Música Hermanos y hermanas, Pase Bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina. Jueves Santo. Estamos celebrando hoy, hermanos y hermanas, en el calendario litúrgico, en el contexto de la Semana Santa. Y en este contexto, hermanos y hermanas, de nuestro año mariano, Jueves Santo, Semana Santa, 2022. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, la Misa Crismal, en cada diócesis, arquidiócesis. El obispo, acompañado de todos los sacerdotes de su comunidad eclesial, celebra la Misa Crismal. Hoy es el día, hermanos y hermanas, de los sacerdotes. Hermosísimo día hoy, Viernes, Jueves Santo. Hoy nosotros fuimos engendrados por Jesús en su última cena. se oye el obispo, celebra esta Misa Crismal, la Misa de los Sacerdotes, del orden sacerdotal, y bendice los óleos, el óleo que utilizamos en el bautismo, el óleo de los catecúmenos, y el óleo de la unción de los enfermos. Un día muy especial hoy, hermanos y hermanas. Y en la tarde, siempre, en todas las parroquias, en la tarde, celebramos, hermanos y hermanas, la apertura del misterio pascual, del trío pascual, con la Misa, que tradicionalmente se llama la Misa del Lavatorio de los Pies. Juan, que es el evangelista que nos da esta narración, esta verdad, Jesús que lava los pies a sus apóstoles, Juan no narra la institución de la Eucaristía, aunque todo su evangelio está impregnado del sacramento de la Eucaristía. Juan nos da, en vez de la narración, el lavatorio de los pies. Con esta Misa, Vespertina, hoy jueves, se apertura el misterio pascual. O sea, hoy, hoy jueves, en la última semana histórica de Jesús, hermanos y hermanas, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, Él instituye el sacramento del orden. Hoy, hermanos y hermanas, bendito sea Dios, hoy es un día sublime. Hoy, Jesús engendra el sacramento del orden sacerdotal en su tres grados, los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Los diáconos, primer orden, los presbíteros, segundo orden, y los obispos, tercer orden, la plenitud del sacramento, del orden sacerdotal, los obispos. Hermanos y hermanas, siempre me llama la atención, siempre me llama la atención, este misterio de la última cena de Jesús, donde, repito, Él, y lo sabemos, ¿verdad? Es una verdad de fe. Jesús, en esta última cena, instituye su Pascua. Instituye su Pascua. Sacramentaliza el misterio que salva a la humanidad. Sacramentaliza el misterio que nos redime, el misterio que nos limpia de nuestros pecados y el misterio que nos hace hijos e hijas del Padre eterno, Dios de la gloria, el misterio pascual. En esta última cena, esto es lo que me asombra, ¿verdad? Lo que me asombra. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, pero al mismo tiempo instituye el ministro de este sacramento, el sacerdocio. Eso nos da a luz hoy, hermanos y hermanas, a los sacerdotes. Por eso está un día sublime para cada sacerdote, el universo humano. un día sublime porque hoy históricamente nacimos nosotros, hermanos y hermanas. Hoy, un jueves santo, en la última semana histórica de Jesús, hoy Jesús nos engendró. Felicidades a todos los sacerdotes del mundo entero. felicidades de corazón. Y pidamos, hermanos sacerdotes, esta, esta gracia de amarnos, esta gracia de amarnos, esta gracia de conocernos, esta gracia de la comprensión mística del orden sacerdotal. Jesús nos engendró hoy, somos hermanos y tenemos una hermana gemela, la Eucaristía. Es un misterio grande, hermanos y hermanas. Tenemos una hermana gemela, la Eucaristía. Y vivamos intensamente este día, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, vivamos intensamente este día. Jueves Santo, vivamos la Misa Crismal, poder participar en ella, la Catedral, y participar en ella a través de los medios de comunicación, de este canal que siempre transmite la Misa Crismal del Jueves Santo. Y, por supuesto, que no se le ocurra a un cristiano católico, devoto, dejar de asistir a esta Misa de hoy. No, no, no se puede, hermanos y hermanas. No se puede dejar de asistir a esta Misa de hoy. Hoy nace la Misa también. La Misa nace hoy. Bendito sea Dios. La Misa nació hoy, Jueves Santo. la última semana histórica del Salvador, un día como hoy en la tarde, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía e instituyó el sacramento del orden. Hermanos y hermanos, oremos en este día de hoy por los sacerdotes para que cada sacerdote viva esta relación intrínseca entre su ser sacerdotal y la Eucaristía. Nosotros, hermanos y hermanas, sacerdotes, existimos para celebrar la Misa. Nuestra razón de ser es la Eucaristía. Nuestra razón de ser es la Eucaristía. Hay una dimensión de servicio, claro, de predicación, claro, pero la esencia más profunda del sacerdote está en su conexión intrínseca con la Santa Misa. Jesús nos engendró para celebrar, para actualizar permanentemente su misterio pascual, la Santa Misa. Y qué hermoso, hermanos y hermanas, ahí tenemos a Jesús, ese Jesús que quiso quedarse con nosotros en su santísimo cuerpo, en su santísima sangre y por eso hoy tendremos, tenemos esta media, esta hora santa con Jesús. Esta hora santa con Jesús. Que María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, interceda para que vivamos el misterio, la profundidad del día de hoy. Día del amor, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. La introducción que hace Juan, bellísima, al lavatorio de los pies, sabiendo Jesús que ya llega a su hora, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. y el extremo es dar la vida por sus amigos. La humildad, amor, humildad, lavar los pies, solo una madre lava los pies de su niño y solo un esclavo lava los pies a su amo. Jesús es una mamá para con nosotros y un esclavo para nosotros. que María Santísima interceda para que el Espíritu Santo nos haga comprender el misterio del orden sacerdotal. Y aquí pienso en el seráfico Padre San Francisco quien dijo en su testamento el Señor me dio una fe tan grande en los sacerdotes, una fe tan grande. Oh María Santísima intercede por nosotros para que el Espíritu Santo descienda y esa misma fe que dio a San Francisco y Asís en los sacerdotes nos la dé a nosotros hoy, Madre. Que tengamos fe que amemos a los sacerdotes, que lo que comprendamos al sacerdote por su esencia profunda es otro Cristo que celebra el misterio de la Páscula. Y que María Santísima intercede hermanos y hermanas para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y podamos comprender el misterio de la Santa Eucaristía que nació fue instituida un día como hoy. El misterio que actualiza y celebra la Pascua que salva al género humano. Adoremos a Jesús hermanos y hermanas en espíritu y en verdad adorémosle con el corazón de su madre bendita y digámosle Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos y hermanas vamos a hacer nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús y vamos a pedirle hermanos y hermanas que nos a responderle perdón que nos abra los ojos para que veamos recordarles estas tres citas del antiguo testamento de tres personajes que veían pero no veían veían naturalmente pero no veían espiritualmente sobrenaturalmente se trata de Agar la esclava egipcia que Sara despidió en la medida que iba creciendo su hijo legítimo Isaac ella estaba en el desierto llorando su hijo a punto de morir de sed Ismael pero Dios escuchó su grito y Dios hizo brotar del desierto un manantial de agua cristalina pero Agar no veía el agua que Dios hizo brotar del desierto y dice el texto sagrado Génesis 21 19 que ya ve Dios abrió los ojos de Agar para que ella viera el pozo de agua Agar veía la inmensidad del desierto pero no veía el manantial del agua texto bellísimo hermanos y hermanas por eso pedimos a Jesús ábreme los ojos para que yo vea el manantial de agua que llevo dentro mi propia esencia mi condición de hijos de hijo de Dios de hija de Dios el segundo texto lo encontramos en el libro de los números capítulo 22 verso 31 balaán balaán veía a su burrita pero no veía el ángel de Yahvé con la espada en sus manos Yahvé Dios abrió los ojos de balaán y vio al ángel de Yahvé balaán veía la burrita pero no veía el ángel de Yahvé Dios Dios tuvo que abrir sus ojos para que él viera tercer personaje Gehasit el siervo del profeta Eliseo Eliseo y su siervo están rodeados por un ejército muy grande Eliseo Gehasit perdón ve el ejército y se asusta y dice ay padre mío que será de nosotros y Eliseo le responde no temas están más con nosotros que con ellos texto bellísimo de confianza en Dios no temas están más con nosotros que con ellos Eliseo oró a Yahvé Dios y Yahvé Dios abrió los ojos de Gehasit que vio el ejército de los ángeles alrededor de Eliseo el tercer personaje como Agar y Balaam veía pero no veía veía el ejército contrario hombres armado pero no veía el ejército de Yahvé hermanos hermanas pidamos a Jesús hoy que nos abra los ojos espirituales para ver nuestra esencia profunda de que somos hijos e hijas del Padre eterno pidamosle a Jesús que envíe su Espíritu Santo para que nos abra los ojos espirituales y veamos la verdad de la Eucaristía pidamos a Jesús que envíe su Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales y veamos la verdad del sacerdocio en sus tres órdenes el diácono el presbítero y el obispo pidamosle a Jesús que nos abra los ojos para que veamos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado pidamos a Jesús que envíe su Espíritu Santo que nos abra los ojos para que veamos la verdad de la humildad ya decía la gran mística española Teresa de Ávila que la humildad es la verdad que comprendamos lo que es la humildad y comprendiendo la humildad la vivamos y arranquemos de nosotros con el poder del Espíritu Santo todo lo que sea soberbia orgullo engreimiento jactanza amado eterno y adorado Jesús ábrenos los ojos para que veamos que veamos la verdad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que veamos la verdad de la Santa María Iglesia Católica que veamos la verdad de nuestra esencia de ser hombre de ser mujer y veamos la verdad de María Santísima Madre del Salvador y Madre Nuestra Madre de la Iglesia y veamos la verdad de la vida eterna oh amado Jesús ábrenos los ojos para que veamos amado eterno y adorado Jesús por la intercesión de María Santísima tu madre bendita y madre nuestra ábrenos los ojos para que veamos ustedes hermanos y hermanas en sus hogares por cada invocación de un santo de una santa ustedes responden ábrenos los ojos para que veamos amado eterno y adorado Jesús por la intercesión de tu madre bendita ábrenos los ojos para que veamos amado eterno y adorado Jesús por la intercesión de San José ábrenos los ojos para que veamos amado eterno y adorado Jesús por la intercesión de mi ángel custodio, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel y Rafael Alcángeles, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tus doce apóstoles, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pablo apóstol, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas evangelista, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Magdalena, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Magdalena, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Clara de Asís, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco Javier, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Benito Abba, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Piedra y China, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María de Andén, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Serafín de Sarón, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Cecilia Mártir, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Blandina Mártir, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Juan Bautista, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan de la Cruz, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Martín de Pogres, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Goretti, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Moisés, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Elías profeta, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, ábrenos los ojos para que veamos. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, ábrenos los ojos para que veamos. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, 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 ven Amén. 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 La verdad profunda de nuestra existencia humana para que veamos nuestra esencia, para que veamos nuestra verdad eterna, para que veamos nuestra identidad. Somos hijos e hijas del Padre Eterno O amado Jesús en este día santo En el cual tú instituiste El sacramento de la Eucaristía Sacramento que actualiza y celebra tu misterio pascual Misterio del cual brota el hombre nuevo, la mujer nueva Ese hombre nuevo consciente de su identidad Esa mujer nueva consciente de su identidad Ese hombre nuevo consciente de su esencia Esa mujer nueva consciente de su esencia Ese hombre nuevo consciente conectado con su verdad eterna Esa mujer nueva consciente conectada con su verdad eterna Ese hombre y esa mujer nacieron De tu Pascua, oh amado Jesús Pascua que tú sacramentalizaste un día como hoy En tu última semana histórica sobre la paz de la tierra O amantísimo Jesús de ese hombre brota el hombre, de esa Pascua brota el hombre nuevo, la mujer nueva Que nos haga conscientes de su identidad Que el Espíritu Santo descienda, oh amado Jesús Que el Espíritu Santo descienda, oh amado Jesús Tampoco nosotros vemos, oh amado Jesús Ese manantial de agua Que la Santísima Trinidad, tú, tu Padre y el Espíritu Santo Han depositado en nuestro mundo interior Nuestro ser, hijos de Dios Ábrenos los ojos Jesús Para que veamos nuestra esencia Conéctanos Jesús con nuestra identidad Envía, oh amado Jesús, tu Espíritu Santo Que nos haga testigos De la verdad de la filiación divina Y nosotros hablemos de esa verdad A partir de un encuentro A partir de una vivencia A partir de una experiencia Envía a Jesús, tu Espíritu Santo Que nos abra los ojos Y veamos La verdad de nuestra esencia Veamos la verdad del misterio pascual La verdad de la Eucaristía La verdad del misterio sacerdotal La verdad del amor Y la verdad de la humildad Envía, tu Espíritu Santo Amado Jesús Que nos abra los ojos Y veamos Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Jesús Amado Jesús Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Adiós. Amén. Amén. Amén.